Welcome to Sweden es una serie cómica difundida a principios de este año en el canal de televisión sueco TV4. Welcome to Sweden llega ahora a Estados Unidos y Canadá. La serie se inspira en la verdadera historia del actor y productor estadounidense Greg Paula, quien se mudó a Suecia para vivir con su novia en 2006. Tengo que decir que yo también soy un americano que vive en Suecia. Ese es uno de los puntos que tengo en común con el personaje. He vivido en ese país durante los últimos ocho años, así que tenía bastante material para hacer esta película. Pero también tengo que decir que mi integración en la vida sueca fue mucho más tranquila que la de mi personaje. Welcome to Sweden es una comedia romántica. El humor está garantizado, pero como explica Greg Paula, mudarse a un nuevo país nunca es fácil. Creo que los desafíos a los que se enfrenta el personaje son los mismos a los que debe enfrentarse cualquier inmigrante. Da igual a dónde vayas a vivir, si lo que intentas es reinventarte y comenzar una nueva vida, siempre hay situaciones complicadas que debes afrontar. Tienes que encontrar un nuevo lugar en el que vivir, hacer nuevos amigos, encontrar un trabajo, una familia. Mudarte a un nuevo país es siempre una experiencia solitaria, no es nada fácil. Y no es fácil. No, no, nunca.